Vamos en el ámbito judicial, pero hablamos de un funcionario judicial que ha sido sindicado como el autor de un abuso sexual. Jorge, contanos la historia que nos prometías, por favor. Abuso sexual agravado, es decir, una violación, lisa y llanamente la denuncia la hace su expareja en el año 2019. La causa tuvo un desarrollo muy, pero muy lento. De hecho, fue archivada en un momento, a pesar de las recomendaciones de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte que decía que esta causa tiene que ser encarada como violencia de género. Se la recuperó a partir de la presentación de los abogados de la víctima hasta que fue derivada a delitos contra la integridad sexual. Es ahí donde analizaron los hechos, analizaron las pericias, hicieron algún cotejo con evidencia y con pruebas que había en la justicia de familia por una denuncia anterior que había tenido este funcionario, que no damos el nombre, por tratarse de un delito de instancia privada, no para preservar al victimario, sino para preservar a la víctima. Una vez que fue a delitos contra la integridad sexual, se determinó que había motivos más que suficientes para pedir su captura. Eso se cristalizó hoy, pero todavía no está detenido. Hay cierta lentitud en ese proceso. Desde la Procuración dicen que no tiene absolutamente nada que ver con que sea un funcionario judicial. La cuestión es que ya quedó en la orden del día. Hay que ver si se presenta de manera espontánea o si van los efectivos policiales a buscarlo. En el Ministerio Público de la Defensa, que es donde trabaja esta persona, dijeron que los tomó por sorpresa lo que estaba ocurriendo y que van a iniciar un sumario administrativo para ver cómo fueron las conductas del sujeto implicado en esta historia. Gracias.